Hola Odali, mira te mandé esa nota ahí para que tú la escuches, eso es un consejo que está dando un chino que se sanó del virus, para que tú veas cuáles son los pasos que hay que dar, escúchalo bien, prentale atención. Hola, 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 hola. ¿Y ahora, Jean-Claude, qué es lo que tú estás haciendo, compadre? Se ve que tú damos a mirar la leal cula en las redes sociales, tú no viste lo que dijeron en la noticia ahorita. Pero claro, compadre, yo estoy informado, real que sí, pero ¿qué fue lo que dijeron, según tú? Yo oíste bien claro que el ministro de salud dijo, hay que evitar los contactos, no se puede tener contacto con nadie, así que yo voy a borrar a todo el mundo de mi celular a la que pase toda esta vaina del virus. Aquí están los reales saludos, para los reales que están en cuarentena y se quedaron en su casa. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.